En la soledad Y te mostra mi mundo Donde soy Y solo está Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena Se extingue Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena No existe Pájaro triste Voló Ya no está Tú Me compartiste Tu amor Sigue acá Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro La pena Se extingue Agarra mi mano y perdámonos en la noche Te siento Tus alas se llevan mi llanto negro Pero la pena No existe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!